El presidente de El Salvador, allí Bukele, buscará su reelección en 2024. Esto ya lo había anunciado, pero hoy se ha conocido una encuesta que casi el 70% de los salvadoreños están de acuerdo con la reelección del actual presidente por su lucha, por su triunfo y su lucha contra el crimen organizado. Lo hemos estado observando estos días, más de 60.000 pandilleros han sido encarcelados y quedan unos 12.000, según ha dicho el mismo presidente, que los están buscando. Bueno, el tema de la reelección genera polémica en el país porque en principio la Constitución no habilita un segundo mandato, pero sí hubo un fallo de una Cámara que lo podría habilitar. Y esto es lo que se está debatiendo en este momento. Por eso se realizaron encuestas de opinión preguntándoles si la reelección inmediata debería ser permitida para posibilitarle a Bukele un nuevo mandato. Y el 67,9% respondió que sí, el 19,3% respondió que no y el 12,9% no respondió a la pregunta. El estudio fue realizado en las últimas horas y ampliamente la población cuando se le pregunta por qué quiere que sea reelegido en los comicios de 2024, todos dicen lo mismo. Por la lucha contra la corrupción, pero sobre todo contra el crimen organizado y las pandillas.